Gracias, José Rocha. Información en vivo desde Piura para exitosa noticias. Las constantes lluvias que se vienen registrando en esta parte norte del país vienen mellando en la salud de los piuranos. Recordemos que nos encontramos en emergencia. Hay casos ya de dengue, de zicas, y esto preocupa. Precisamente me encuentro con el representante del Ministerio de Salud, Carlos Acosta, que está monitoreando todo este tema de enfermedades y también las soluciones que se deben dar para evitar que se incrementen los casos. Señor Acosta, buenos días. Cuéntenos un poco el proceso que se está dando aquí. ¿Cuántos casos dengue ya llevamos en Piura y de zica también? Sí, mire, la temporada de lluvias definitivamente nos expone a que el acúmulo de agua cree o condicione el desarrollo de zancudos, y estos a la vez propicien la transmisión del dengue, el zica y el chikungunya. Ya tuvimos la experiencia del niño costero en el año 2017, en el cual tuvimos miles de casos de dengue confirmados. Tuvimos 48 fallecidos y fue una verdadera catástrofe. Esta vez estamos actuando muy preventivamente en este tema. Estamos realizando fumigaciones y control larvarios de manera intensa en diferentes poblaciones. Hay puntos vulnerables precisamente, ¿no? Claro que sí, hay puntos muy vulnerables. Uno de los que detectamos inmediatamente fue en la ciudad de Órganos, donde había habido un corte de agua al parecer de dos semanas continuas, en el que el agua había estado muy racionada. Había habido la gente acumulando agua en bidones y cosas así, y se habían desarrollado plagas de zancudos. Entonces, tuvimos la alerta de un caso de zica inicialmente y varios casos más sospechosos. Esto motivó a que tanto los laboratorios nacionales de salud pública, la dirección, fueran a estos pacientes y tomaran las muestras. En la actualidad podemos decirle que confirmados hay tres casos de zica, ¿no?, en la zona de órganos. Los tres están controlados afortunadamente, no han ido a mayores, ¿no? Y la salud de las señoras que lo padecen son mujeres, justamente es bueno. Tenemos otro caso de zica acá en la ciudad de Piura, ¿no?, el cual también es leve y está hasta el momento bastante bien controlado. Son cuatro casos en toda la región, pero ¿eso qué motiva? A que no nos quedamos con que solamente son cuatro casos. Inmediatamente hemos generado campañas de fumigación y de control armario en las zonas donde han estado estos pacientes. El día domingo, en la ciudad de Órganos, movilizamos 70 brigadistas, los cuales visitaron 4.600 viviendas. Ha sido una jornada larga de trabajo, ¿no? Los brigadistas, ha estado el director regional de salud, han estado los alcaldes sumándose a este trabajo. Y van a continuar porque las lluvias continúan también aquí en esta parte norte del país. Hay muchos añegos, calles inundadas, inclusive viviendas que han sido colapsadas. En efecto, el día de ayer con el otro caso de zica que tuvimos acá en la ciudad nos llevó hasta Chiclayito, donde hay 14 asentamientos humanos. Las condiciones sanitarias de la zona son muy buenas, que digamos, hay los azales por el efecto de las lluvias. Y procedimos tanto al espacio de la fumigación como al del control armario. Ahí hemos intervenido 3.600 viviendas, ¿no? Que tienen más o menos 20.000 personas que viven en esta zona. Y vamos a continuar en esa zona. Muy amable y son declaraciones de Carlos Acosta, representante del Ministerio de Salud que ha llegado a la ciudad de Pura para monitorear las enfermedades que se están dando producto de las lluvias constantes que se registran en la región. Informo, preciberecho, exitosa noticia.